Las víctimas del incendio que destruyó un domicilio en Satélite Norte piden no solo materiales para reconstruir la vivienda, sino también artículos básicos. A casi 24 horas del incendio que consumió todas sus pertenencias, además de 4 mil dólares que no les pertenecía, la familia danificada apela al buen corazón solidario de los cruceños. Que nos ayuden con el material para poder techar nuevamente nuestro techito, porque nuestro techo ha quedado muy mal. Y también necesitamos un poco de víveres, también nos faltan. Dos colchones y un poco de vestimenta, es lo que hasta el momento ha sido entregado a los afectados, sin embargo la necesidad todavía se mantiene, ya que solo han quedado con la ropa del cuerpo. Por favor, ayúdenos económicamente, porque también necesitamos, porque hemos quedado sin nada, sin dinero, porque necesitamos también para comprar algo que nos falta para nuestros hijos. Pues material de construcción y mano de obra solidaria, es necesario para levantar las paredes que han sido destrozadas por el fuego. Como ya estaba cayendo, lo hemos empujado un poquito y ya se cayó la barda. Ahora no sirve, hay que poner nuevo ladrillo y calamina y la estructura metálica de fiestas igual. Las llamas del incendio en este domicilio de Satélite Norte dañaron parte de los 28 mil bolivianos que la familia guardaba en la vivienda. De los 28 mil bolivianos debo de unos materiales de construcción que me ha pedido un señor que tenía que entregarle, me ha dejado esa plata a los 28 mil bolivianos. Y ahora esa plata también se ha quedado en esas, la parte de la mitad que estaba amontonado así en filita, de esa de la parte de la mitad del todo el bollito que no se ha quemado, eso es lo que ha sobrado, eso es lo que lo tengo en la bolsa ahorita. No sé cuánto es, ni lo he contado, tampoco quiero moverlo porque está apegado para que el banco también ojalá me la cambie, esos billetes. Entonces, le pediría que por favor voy a ir uno de estos días cuando tenga tiempito, ojalá que por favor me lo fraccionen, esos billetes me lo cambien, por favor para devolver esos 28 mil dólares que me han dejado para material de construcción. ¿28 mil bolivianos? 28 mil bolivianos. Ellos saben mi situación, por pagar mis deudas, por todo eso, toda esa desgracia. Me ha pasado, ellos saben la desgracia que me pasa.